Y báilate este zapateadito nuestro amigo Iván Fernández, allá en Chicago señor Aquí está nuevamente, la reina del sentimiento ranchero, dinastía de tu santa Y ahí te va mi tierra caliente, saludos a toda la gente que está por allá en la Unión Americana En el estado de Texas, hasta allá nos vamos paisanos ¡Ay que va mi chavita Rodríguez! ¡Y que viva Monterrey, Nuevo León señor! Y un saludo para nuestro amigo Juan Carlos Hidalgo, por los Acapu, Michoacán ¡Vámonos para la Sauceda, Michoacán! ¡Señor Eduardo León! ¡Báilale bonito, bichada, cornejo! ¡Pubro tierra caliente! ¡Que vive el estado de Guerrero, Don Jaime Reyes! ¡Y cómo se baila el zapateado, allá en la Florida, Norberto Vallejo y Chendo Durán! ¡Y ahí les va la mera cuerda de la tierra caliente, en el trombón, Ricky López! ¡Y usted no se me quede atrás, mi Nick Arroyo, allá en las Carolinas! ¡Y esto va para todos los estados de la República Mexicana, que siguen la música de tierra! ¡Communista de Hidalgo, con un aplauso que se escuche! ¡Trickity triky! ¡No! ¡Trickity triky! ¡No! ¡Jal querer! ¡Jal querer! ¡Jal Leo! ¡Jal querer! ¡Garere! ¡Jal querer! Gracias por ver el video.